Hello, ¿cómo están? Siendo las 6 en punto, porque somos puntuales, empezamos este live shopping con Paz, déjame presentarte, déjame presentarte, con Paz, experta en fragancia Carolina Herrera, ahora sí, dímelo. Gracias Pau, un gusto estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos están mirando en este momento, ¿cuántas personas crees que tenemos conectadas Pau en este momento? Uy, son las 18.30, espérate que yo tengo un lapsus. Ah, chilenos no son puntuales. No, no, son las 18.30, son las 6 de la tarde, es que estoy nerviosa, está nerviosa. Va bien. Disculpa a la gente, como que les dio un lapsus, dijo, ¿qué está pasando ya? Pero, partimos, no, son las 6 y media, estamos en vista a Santiago, vemos a todos Santiago, madre, aquí estamos acá, entonces ya, partamos, saltamos porque tenemos que dar a conocer los perfumes. Muy bien, muy bien, vamos a conocer acerca de todo el mundo de Chubu en Chubu y Carolina Herrera. Sí, cuéntanos, tú, tú ya sabes de estas fragancias, tú conoces o tú vienes aquí a aprender, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día, Pau? Ya, me la voy a ser sincera. Soy una ignorante, o sea, tú eres la experta en fragancias y yo soy tu antónimo, todo lo contrario, yo colonia solamente, o sea, literal, es mi primer perfume. Me encanta. Mi primera vez. ¿Te ha gustado? Ah, es tu primera vez, me gusta, me gusta. Suena romántico. Sí. Mi primera vez, sí. Entonces, yo quiero preguntar, por eso yo te digo, soy como tu antónimo y vengo a aprender y que le enseñemos a la gente que está aquí en Falabella Play. ¿Se pueden conectar? ¿Y cómo tienen que inscribirse, Pau? ¿Puedes contarnos tú? Ya, yo les doy un consejo, chicas, que se metan con su usuario de Instagram. ¿Eres tú? Eres tú. Con su usuario de Instagram porque vamos a dar premios. Entonces, para poder ubicarla mejor, su usuario de Instagram. Nada de cosas ordinarias, usuario serio, por favor, nada de nombre raro. Eso, muy bien, me gusta. Carolina Herrera, a lo Carolina Herrera. Sí, pues, mírenme a mí. Permiso, me voy a parar. Por favor, adelante. Me puse aquí, aquí. ¿Hola? Sí, por elegancia. Muestra tú también, te va a outfit. Ya, pues, sí. Estamos aquí, ¿viste? Así que nada de nombres raros, cámara. Nada de nombres raros. Ya, démosle. Démosle. Le damos al tiro nomás. Esperamos que todavía se junte gente porque yo creo que este live lo vale. Sí, yo quiero ver cuánta gente hay. ¿Nos pueden decir cuánta gente hay? Necesito saber si hay gente viendo o no estamos solas. Oye, aparte, tú invitaste a tu mamá, pero invitemos a tu amiga, a tus seguidores. Paula, por favor, que es la que tienen que estar acá. Si es que hay una persona, es mi madre. Ah, muy bien. Me encanta. Sé que le dijo a todos los de la oficina, como métanse, así que necesitamos saber. Hay gente, necesito que mis seguidoras, por favor, me están apañando. Den alguna señal de vida para saber si están acá o si estoy haciendo el loco porque estamos hablando sola. Eso. No, no, no creo, no creo. Tienes muchos seguidores. Ya, entonces, mis seguidores, no solo mis seguidores, díganle a su mamá, a su papá, madre, activa la lista de difusión, por favor. Mandar el link porque es una buena instancia para conocer una fragancia y comprar al tiro. Exacto. ¿Y dónde nos pueden ver? En Falabella Play. En Falabella Play, perfecto. Está el link. Está todo en tu Instagram y en Falabella Play está el link para acceder a este live shopping. Sí. ¿Qué es un live shopping? Porque este concepto se está conociendo recién acá en Chile. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de qué puede hacer el usuario o los que nos están viendo hoy día para en este live shopping. ¿Qué van a poder hacer? Yo les podría decir que es la combinación de dos cosas que me gustan mucho, live y shopping. Hacer un live, de conectarse con la gente, de poder tener como una conversación como más abierta y que puedan comprar en el mismo momento. O sea, nunca me van a dejar de ver. No me van a dejar de ver nunca porque ni siquiera cuando hagan clic en el producto. Ni siquiera cuando estén poniendo los datos de la tarjeta. Me encanta. Es una cosa que... O sea, no te van a perder de vista. No. No nos van a perder. O sea, somos tan entretenientes. Nos van a tener aquí en chiquitito y mientras ustedes compran, nos van a seguir viendo, escuchando y se terminan de convencer. Pero yo creo que ya las convencimos. O sea, no tenemos mucho más que decir. Y ya están comprando, me imagino. Oye, mira, nos cuentan desde Falabella Internamente que tenemos ya 2.000 conectados. Un aplauso para todos ustedes. Increíble, en verdad. Las quiero mucho, mi seguidora. Tiene un arrastre increíble. Ay, no, me encanta. Eso creo que es lo mejor de Serro, pero Paula, mi seguidora. Bueno, alguien que también sabes de seguidora es la marca que venimos a conocer el día de hoy, que es Carolina Herrera. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué sabes tú cuando yo te digo Carolina Herrera? ¿Qué se te viene a la mente? Elegancia. Elegancia, muy bien. Sí, caché que yo lo tenía más asociado como a otro target, pero me doy cuenta que estamos incluidas. Eso, muy bien. Estamos incluidas, locura, todo. Es que, no sé, yo de verdad que no había tenido la oportunidad de oler las fragancias que las tengo acá. Todas, 2 and 2, están todas acá. Pero ya saben cuál es mi favorito. Pero secreto es secreto que eso podemos utilizarlo porque vamos a hacer concursos el día de hoy. Sí, pues. ¿Sí? Bueno, te cuento un poquito acerca de esta marca. Como tú dices, tiene una parte más tradicional, pero el universo más entretenido, más lleno de energía, más juvenil, es el universo 2 and 2. ¿Y tú sabes por qué se llama 2 and 2? ¿Tú crees que la gente en las casas sepa por qué se llama 2 and 2? ¿Saben? No. O sea, ya, hagamos como que no, porque las que saben deben ser minoría. Dímelo, 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 dímelo. 2 and 2 es el código de área de Nueva York. Así como acá es más 56, pero allá es así increíble y es 2 and 2, el código de área de Nueva York, súper cosmopolita. ¿Dónde está pasando todo esto que vamos a conocer el día de hoy? Miren, ¿dato me gustó? Ahí en Manhattan. Hashtag dato me gustó. Sí, ¿cierto? Sí, contámoslo, dímelo. Muy bien, y en este universo lo que nosotros celebramos es la capacidad de poder disfrutar de, en una fiesta, ¿sí? Y el universo va recorriendo un poco las fiestas que se hacían quizás antes en una zona VIP, en un lugar donde se hacían las fiestas. Después, las fiestas se trasladaron a tu casa, ahora el carrete en la casa de Ropero Paula. Sí, no, me invité a gente a mi casa porque mi papá me va a matar y me decía, ¿qué hacen? 80 niñitas, 80 no, más niñitas afuera. Pero espérate, porque ahora, la generación de ahora está hablando de que la fiesta ya no es algo que tengas que ocultar en tu casa. Nos salimos a la calle a revelarnos, a decirnos y a dejarlo todo en las calles de Santiago, de Nueva York, de todo el mundo, para hablar de este nuevo universo. Ahora entendí la idea y dije, ¿por qué la estoy mandando a gente? No, no, no. No quiero decir mi dirección en vivo, pero ya no, no, no. ¿Te gustó la idea de una fiesta en tu casa? No. No, ya te dije, ¿la fiesta en mi casa no? Pero ya, me gusta eso, es que a mí me encantó la fiesta. Muy bien, muy bien. Eres un alma de 212, ¿cierto? Sí. Me fascina. 212. Muy bien, y vamos a descubrir ahora un poco la fragancia. Tú, bueno, tú nos confesaste que usabas Colonia antes de esta fragancia, ¿no? Sí. La verdad, mira, yo le he contado a mi señora Sistana, que mi señora, se van a acordar que yo no usaba perfume, usaba solo fragancia, me gustaba como lo dulce y no había encontrado algo como que me identificara, ¿cachai? Perfecto. Entonces, este salto es un gran upgrade, dime tú, porque saltar de Colonia perfume. Total. ¿Cuál sería como la diferencia que tú me decís como, Paula, menos mal te saliste de ahí, entraste a este mundo? Bueno, Paula, menos mal te saliste de ahí, conociste a Carolina Herrera y que esta fragancia y ahora te gusta, qué rico. Mira, te cuento, hay distintos tipos de concentraciones en la fragancia. Entonces, cuando hablamos de Colonia, es una concentración más ligera que tú te puedes aplicar y que se sale rápidamente, ¿sí? Entonces, te la tienes que reaplicar durante el día y se te gasta muy rápidamente también. O sea, es que son unos 800 clics. Yo hago eso con ese y... No, no, no. Asquerosamente como llena de perfume, o sea, es que es muy fuerte. Me encanta el olor, es que se siente, no necesito 800 clics, ¿cómo hago con el mío? Eso, un spray. Eso. Listo, dos. Después viene el eau de toilette, ¿ya? Que es un poco más concentrado y que ya puedes usar durante todo el día, generalmente son más frescos. Y después tenemos el eau de parfum, que es el caso de ahora, ¿ya? Que es una fragancia que te acompaña a ti todo el día, incluso al momento de acostarte, al momento de la fiesta. Te lo aplicas en la mañana y ya estás con toda tu energía y hasta la fiesta te acompaña. Entonces, es un tema de concentraciones. Ya, eso te iba a decir porque como una consumidora de perfume, o sea, de Colonia, estaba acostumbrada a andarlo trayendo en la cartera, ¿cachai? Para retocarme, onda, yo salía de mi casa, yo creo que ya en el portón me tenía que retocar, pero ahora puedo andar con mi, es necesario andar con mi 212 en la cartera. A ver, tenemos formatos especiales para que tú puedas andar con ese formato en la cartera. Lo recomendable, eso sí, es que esta fragancia la cuides un montón porque los enemigos de las fragancias son la temperatura, la luz y la temperatura y la luz principalmente, ¿sí? La oxidación, ¿sí? Entonces, cuando tú los cuidas, idealmente lo tengas, por ejemplo, en tu casa, no en el baño, sino que lo tengas cerca de tu ropa o en un toalete, en tu ropero. Sí, en tu ropero, Paula, deberías tener aquí, deberías tener tu fragancia. No en el baño. No en el baño, ¿por qué no? Porque hay mucha temperatura y mucha luz y la fragancia se puede oxidar. Entonces, lo recomendable es tenerlo en tu ropero, que es fantástico, en el ropero Paula, o en su ropero hay las personas que nos están mirando. Ya, buenísima. Sí, y otra cosa que tú mencionaste, tú dijiste que esto tenía un aroma dulce, ¿cierto? Sí. ¿Te gustó o no? Mira, yo lo quiero preguntar. Te lo puedes aplicar, aplícatelo. Ay, qué rico, no voy a gastar el de mi casa, esto es lo que a mí me gusta. ¿Dónde me lo pongo? La ideal es que te lo pongas en las zonas que tienen más calor, que emanan más calor. ¿Pueden ser? ¿Cuerpo? Normalmente, pero te puedes poner para mostrar dónde se puede aplicar. Me gusta, me gusta. Permiso, ¿dónde está la cámara? Ok, entonces, esa es la cámara. Perfecto, entonces, las zonas de calor son el cuello, la zona del cuello, sí. Es una del cuello. Perfecto. Un club va para mi cuello. A ver, miren el formato, estamos en esta cámara, sí. Tiene un formato dedito. ¡Uh! Ah, qué distancia. ¿Qué distancia? Distancia unos 20, 30 centímetros, más o menos. No, un poquito más cerca. Ahí, perfecto. Ahí, salió. Ya, sí, muy bien. Después, tú puedes usar el cuello, puedes usar las comisuras de aquí de los brazos, en las rodillas y en las caderas. Rodillas por atrás. Atrás, exactamente. Ay, por favor, amén los honores. Una vueltita. Ahí, muy bien. Y en las caderas, sí, que quieres darle un toque más sexy a tu aplicación. Ay, no. Padre, apaga ese play, por favor, que tienes cadera, Dios, ya. Sí. Acá nosotros no tenemos mucha cultura para agregarnos fragancia. Sí, generalmente la gente o las personas que nos están mirando en la casa están acostumbrados a aplicarse solamente en el cuello, en la zona del cuello y encima de la ropa, que también es muy bueno para que la fragancia dure más. Pero si quieres darle un toque más sexy y distinto, ya te recomiendo aplicarlo en la zona de las caderas y detrás de las rodillas. Es un toque especial. Sí, y esto que hacemos. Ay, ya. Lo que pasa es que cuando frotas las muñecas, las muñecas también te lo puedes agregar, pero cuando frotas las muñecas, tú lo que haces es, esa fricción genera calor. Y eso hace que la fragancia se evapore más rápidamente, entonces que te dure menos. Entonces, cuando usted se aplica la fragancia, no hay que hacer esta fricción, sino que hay que aplicarlo y dejarlo ser, y dejarlo vibrar contigo. Espérate, me dicen por interno, que ahora me creo de la tele. Hay 2.900 conectados. ¡Ay, me encanta! ¡Otro aplauso! Podemos llegar a los 3.000, ¿qué crees tú? Madre, la lista de fusión que habíamos puesto como plan B, por favor, queremos llegar a los 3.000, y empezamos a regalar cosas. Ya, me gusta. ¿Cómo quieres regalar? ¿Qué es lo primero que vamos a regalar? A ver, ¿qué quieres regalar, Pau? Ay, que quiero regalar, es que a ver. ¿Qué te gustaría regalar? Tenemos hartas cosas para regalar. Sí, tenemos hartos. Me gusta esa idea, no sé si la camarita, ay, la cámara, por favor, adelante. La camarita es mía, por favor, muéstrame. Hay que mostrar esto. A ver, a ver. Ya, espérame. Hay que hacer un close-up. Cuéntame tú, porque yo veo cositas chiquititas, cuéntame tú. Muy bien, acá hay distintos formatos para que tú puedas disfrutar tu fragancia en el momento y en el lugar que tú quieras. Entonces, vamos a encontrar unas fragancias en miniatura, ya, para aplicártelo, para llevarlo en la cartera, como tú decías, ideal para una fiesta. Para carteras pequeñas también te alcanza. Y además, hay una miniatura que es como una fragancia en crema que te la puedes aplicar también de una forma muy sencilla. Entonces, podemos regalar un set de esos si te tinca. Ya, pues. Listo. Entonces, toda la gente conectada, ¿te parece que les hagamos alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? Para ver si están atentos escuchándonos en el live. Espérame, antes de eso, hablemos de la fragancia antes o después. Tú dime, yo te sigo a ti, tú eres la experta. Muy bien, muy bien. Pau dice que retengamos este concurso y vamos a hablar entonces de la fragancia. No, no, no. Cuando tú probaste la fragancia, cuéntame qué sentiste. Sentí amor. No, sentí que conocí el amor de ella. No. Pepe, perdón. Yo me salgo del libreto. Ya, espérame. Yo cuando lo olí, dije, concha qué rico, pero lo que podría decir es, ya es dulce, pero a mí me empezaron a preguntar, pero Paula, ¿es dulce o cítrico? Ok. No sé. No sabes. Tú me, por favor, es que en verdad, te lo juro, yo digo como, yo diría que es dulce. Ok. O es cítrico. Muy bien. La verdad es que la percepción es algo súper subjetivo, sin embargo, esta fragancia sí tiene una salida, ya en donde nosotros vamos a encontrar algo frutal y un poco cítrico también, y eso explica que tú lo sientas más dulce y cítrico, porque encontramos un poco de mandarina y un poco de frambuesa, que es una fruta más cítrica también, ¿sí? Y además encontramos flor de naranjo, que le da otro tipo, como un toque femenino, pero más cítrico, y en el fondo encontramos madera de sándalo. ¿Y es como floral? Es un floral afrutado amaderado. ¿Sabés lo que me pasa? Que de repente, leyendo, decía floral, y yo dije, este no es el floral que yo conozco, porque yo creo que el floral lo asociamos más como a, no voy a decir la palabra, pero como a, no sé si es cementerio, pero es como un floral, es como fuerte. Sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de flores, de hecho, yo te voy a decir que tanto este como el 212 Vip Rosé, ya, también es un floral afrutado, pero cuando tú hueles este, es totalmente distinto a este. Por eso es súper difícil como expresarlo, pero claro, es, yo diría, si tú me preguntás y me preguntan qué olor tiene, no te digo floral, floral, pues esa no sería mi primera definición, sería como más dulce, cítrico y tipo, y yo creo que la frambuesa hace mucho. Exactamente. Porque es que a mí me gustan siempre el olor a la fruta, onda, yo la cabeza me pondría, te juro, como esos olores me encantan, entonces yo creo que debe ser ese el aporte. Y también son aromas muy vivaces, por ejemplo, en el 212, que vivace, vivace, así como alegre, como lleno de energía. Ya, ya, sí, eso es lo que yo sentí. Eso es, mucha energía. Como muy juvenil, como muy loco, me dan ganas de hacer locura. Te dan ganas de tener una fiesta, una 212 party. Sí, te lo juro, no, en verdad, yo creo que escoático como un perfume puede transmitir algo, como una energía. Ay, me gusta. Ay, me puse filosófica. Muy bien, entonces, todo es filosófica. Entonces, cuando tú te aplicas tu 212 Heroes for Heart, ¿qué vas a sentir? O cómo, ¿qué vas a transmitir con esa fragancia? Transmito seguridad. Muy bien, me encanta. Porque voy a pasar y voy a dejar la estela ya. Adiós, colonias. Yo ya dejé de pasar y no sentir nada. O sea, ahora paso y a mí me gustaba eso de que cuando pasaba una persona, la seguía a la estela del olor. Ay, me gusta. A mí no me pasaba eso. Bueno, ahora te va a empezar a pasar. Y ahora, mis seguidores que me vean en vivo, voy a tener este olor. O sea, se los juro, ustedes me van a decir, Paula, una foto y les va a llegar el aroma cachetada de 212 Carabellina Herrera. Les juro que yo no me lo voy a sacar onda, en verdad. Y voy a dejar la costumbre de retocármelo durante el día, pero... Y ¿sabes qué es lo entretenido? Que todas tus seguidoras pueden aplicarse este 212 Heroes for Hair y lo van a sentir de una forma diferente. Entonces, no van a sentir que a ti te quede igual que a ellas, pero les va a gustar igual y les va a llenar de esta energía que nosotros estamos hablando. Perfecto. Recordemos que pueden comprarlo en Falabella. Y por supuesto, tienen al tiro la camarita ahí, ¿no? Písale, por favor. Es que este momento es para que ustedes digan, cállate, Paula, cállate, vamos a ir a comprar porque en verdad, yo creo que yo ya me convencí. O sea, yo creo que las convencí. ¿Tú te convenciste? Sí, yo me convencí. A ver, si tú ya lo estás usando, yo te convencí a ti, así que sentamos al otro lado. Es verdad, pero eso, aprovechen que están escuchando, se están impregnando, no del olor, pero de toda la experiencia que estamos contando. Exacto. Se los juro que a mí no me están pagando por esto. Onda, como por decir me gustas, te los juro por Dios, yo... No sé, de hecho, te estaba aplicando este porque no querés gastar el tuyo. Eso le dije, voy a aprovechar este porque el que está en mi casa se queda ahí, me tiene que durar. Por supuesto. Pero ya, pues, vayan a comprar, motívense cuántas somos, cuántos, aló, aló, aló. Y dónde pueden comprar, pueden comprar al lado, están viendo ustedes el live, al lado derecho hay una pantalla donde pueden escoger cuáles son las fragancias. Ya hemos hablado del 212 Heroes 4 Hair, que es esta patineta rosada, que de hecho no hemos hablado del frasco, ya, pero podríamos hacer un concurso para un poco animar a la gente y después vamos al frasco, ¿te parece? Sí, obvio, para que no perdímos de tanta información. Muy bien. Y el otro que hablamos es del 212 VIP, Rosé. ¿Qué crees, qué ingrediente crees que tiene esta fragancia? Espérate que hay 3.500 conectados. Oh, my God, otro aplauso porque tenemos 3.500 conectados. ¡Claro Soponcio! Tus seguidores en llamas, me encanta, me encantan tus seguidoras, de verdad. Ahora sí, seguidoras hermosas, les contamos. A ver, ¿qué es lo que creo yo? A ver. Por Rosé, rosa. Ok. ¿Siendo básica? ¿Y qué te diría yo si pensamos en algo que esté más adecuado a una fiesta? Pensemos en champán. ¿Qué versión del champán hay con esta palabra? Rosé. Muy bien. Esta fragancia tiene champán rosé y tiene la flor de melocotón. Sí, entonces es una feminidad, pero un poco distinta. Por favor, adelante. Préstame el micrófono para que tú puedas... A ver. Uy, ya tiene magneto. Ay, me encantan estos. Y lo puedes probar con uno de estos. Ay, me lo iba a poner en el dedo. No, Paula, ubícate. Carolina se nos cae pompis. A ver, ¿a esta altura? Muy bien, muy bien. Toda una experta. Ay, guau. No, huele rico. ¿Sí, no? Sí, yo soy expresiva y dije, ay, si no me gusta voy a poner cara como... No. Está muy rico. Y es como suave. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ah, qué... No, me gustó mucho, pero sí, se siente como un poco... Es distinto. Pero no es olor a copete, como para decírselo, porque no es como que andar con una champ... No, no, no. Es la parte elegante del champán rosé. ¿Sí? Aparte que, por ejemplo, este puede ser para ti, pero el otro puede ser para tu mamá, que te está mirando, que sabemos que es... Ha sido la primera que se conectó al live, ¿no? Sí, yo le dije, o sea, si hay una compra, o sea, si hay un seguidor, es mi mamá. Así que, madre, tenemos otra misión, por favor, no me compré solo el skate, tenemos el 212 rosé. Oye, muy bien, hagamos un concurso, entonces, antes de seguir hablando, que esto está demasiado entretenido y nos va a dar para rato. Muy bien, tenemos un concurso activo en Instagram. ¿Tú subiste, o sea, subieron en F Play un concurso contigo para Instagram? Cuéntanos de este concurso primero. Es un concurso en el que se pueden ganar un 212 y una patineta, tengan que decirlo. Entonces, y estaban muy fácil las bases, te lo juro, era como seguir a F Play y comentar. Entonces, era muy fácil. Por favor, sigan a F Play, comenten lo que tengan que comentar y llévense esta hermosa fragancia que, además, saben que va a usar su ídola favorita, Ropero Paula, y el skate. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar de eso. Ya, pues, vamos con un concurso. Hago una pregunta. Les quiero avisar que hay gente viendo sus comentarios y les vamos a decir quiénes son las ganadoras, ¿ya? Entonces, ¿qué pregunta? Hago una pregunta. Ya me gusta hacer esto, dinámico. Una pregunta, una respuesta. Una pregunta, no más. No, no, vamos a hacer un poquito más, vamos a hacer un poquito más. Sí, van a ver un par de ganadores. No vamos a decir cuánto para que la gente se motive, ¿te parece? Ya, 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 ya. Pero todos los que contesten correctamente tienen oportunidades de ganar. Perfecto. Muy bien. No tengo imaginación, por favor, haz tú la pregunta. Muy bien, entonces, preguntémosle a la gente dónde no es recomendable guardar la fragancia. Lo dijimos en el live, te lo dije yo. ¿Era la azotea? Dónde le dijimos a Paula que guardara su fragancia. Entonces, ahí la gente puede decir dónde no se tiene que guardar. Tú quieres regalar cosas porque está fácil. Una pista, está derrosado. O sea, no literal, pero ya. A ver, tenemos por interno, no sé, me gusta decir por interno. Y nos dicen que esperemos a que la gente responda, que vea la pregunta, que pueda participar. Sí, me imagino. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a premiar para las respuestas de esto? No hemos dicho. Premiamos este set que acabamos de mencionar. Listo. Entonces, vamos a premiar estas miniaturas, distintos formatos. Pero creo que incluye el bolso, por favor, confírmelo. Oye, yo digo por interno y no tengo interno. Mi oreja está pelada, pero el bolso está incluido, según yo. Es todo lo que vimos ahí. Y el bolso me encantó. Es el bolso con las fragancias. Muy bien. Entonces, no solamente esto, sino que se llevan este bolso fantástico de 212, que es como esta tela espacial. No, pero están de moda las puffer jackets. Ay, me encanta, me encanta la puffer jacket. Eso. Qué buen inglés, ¿eh? ¿No lo aprendiste? ¿Por qué me humilláis? Gracias. No, puffer jackets. Y tengo como las puffer yogurt. Es como Carolina Herrera. Sí, ¿verdad que yo tenía que practicar mi inglés? Yo como hot dog. Muy bien, ¿tenemos algún ganador? Ya, ¿qué nos puede decir el productor? Repitamos la pregunta por si acaso no nos escucharon. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿dónde no es recomendable guardar la fragancia? ¿Dónde no? ¿Dónde no se tiene que guardar la fragancia? Ya, ¿dónde no? No, no, porque Paula nos contó cuál era el lugar preciso para guardar la fragancia. Entonces, yo estoy preguntando, ¿dónde no tiene que guardarla? Ya. Que muchos de los televidentes, yo estoy segura que lo guardan ahí, porque la mayoría de la gente lo tiene ahí a la mano. Sí, como me estoy arreglando. Ah, no, no digo nada, no digo nada. No, no digo nada. ¿Por qué no? Está fácil la pregunta. No quiero arreglar tan fácil. Muy bien. Yo no veo comentarios, no sé qué está pasando. Vamos a ver entonces si es que tenemos algún ganador. Y si no, seguimos avanzando hasta que nos digan cuáles son los ganadores de acá. ¿Te parece? Bueno. Para que la gente no se aburra. Sí, pues no vamos a estar paradas. No, no, no. Es que en la televisión no puede haber un momento en blanco. No, por supuesto que no. Tiene que todo fluir. Tiene que no. ¿Podemos contar una canción? Oye, bueno, en algún momento nosotros hablamos de la forma de este frasco, ¿sí? O sea, de hecho, y más encima tú dijiste que en el otro frasco, en el de 212V Procé, tenía un imán, ¿sí? Carolina Herrera siempre ha innovado en la forma en la que hace su frasco. Si tú te acuerdas, el primer 212 tenía estas dos bolitas. Ya, sí, mi mamá lo usaba. Mira, ¿viste? De estar orgulloso, que yo esté aquí promocionando el otro. Entonces, desde ahí, este universo, que de hecho lo lleva la hija de Carolina Herrera, que es Carolina Adriana, ella lleva toda la parte de las fragancias, la directora creativa de las fragancias de Carolina Herrera. Perfecto. ¿Sí? Y ella ayudó a diseñar este frasco. Ya que ahí sí podemos hacerle un close-up a eso, a los... A mi cara no, por favor. A los dummies que tenemos ahí, porque tiene la forma de un skate. Sí. ¿Por qué crees que tiene la forma de un skate, Paul? Me imagino juventud. Como veo un skate, me imagino libertad, como... Bien. No sé, como subirte a una patineta y chao, al mundo. A recorrer el mundo. No llegar a Nueva York en patineta, pero no sé. Bueno, pero... ¿Qué te imaginas? Pero se puede hacer, se puede llegar. ¿Cómo que se puede hacer? Ya, no, nos pongamos extremas. No, pero podemos disfrutar en un skatepark, ¿cierto? ¿Por qué tan bueno tu inglés? Para, por favor. ¿Por qué dejas good park? Ya, pues bajo tu disfruta. Sí, pues yo me imagino eso como, no sé si es como locura, pero como de todo, como... Como tú dices, eso, muy bien, ser tú. Y ese es el concepto principal de esta Francia, porque habla... Sí, es que es muy entretenido, porque esto va fluyendo, esto no está preparado para que ustedes... Uy, sí van a creer que me están diciendo como, di esto, ¿no? No, 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 esto fluye. Es ser tú misma. Para Carolina Herrera, en 212 Heroes, lo que quiere expresar es que seamos siempre jóvenes y siempre tú mismo. Que tú seas tu propio héroe. De hecho, por eso estás aquí con nosotros, porque un poco como que tú tienes esa energía interior y que más encima puedes reforzar con esta fragancia. Ya, me encanta que me puedan identificar con un perfume y poder decirle, cabrón, cómpralo. Ya, espérate. Ok. Tenemos ganadoras. Redores de tambores. Redores de tambores, me gusta. Tenemos a una ganadora de... Oye, es que yo quiero sacar esa cartera, la verdad. La ganadora es... ¿La dices tú o la digo yo? No, tú, por favor, adelante. Florencia, guión bajo, Fernández, guión bajo, eres la ganadora. ¡Bravo! Flo, dame la cartera, please, es que me gusta. Ropero Paula te va a pedir tu cartera, así que Flo, puedes... Flo, te van a llegar solo las miniaturas, porque no, me gusta mucho, te lo juro, la encuentro cómoda hasta para ir a la búsqueda. Está muy chora, ¿no? Personalidad. No, totalmente. Ya. Y como que tiene un muy buen tamaño. ¿Y cómo hace Flo para contactarte? O sea, para contactar a... Para poder llevarse este premio. La Flo tiene que enviar un mensaje a Falabella Play, le envía sus datos y se lo van a enviar a la puerta de su casa. O sea, no que tenga que ir a buscarlo en la oficina. No, no, no. O sea, aquí estamos con todo... A la Carolina Herrera. A la Carolina Herrera. A la Carolina Herrera, una limusina, le va a llegar así, una Hammer, le va a decir, tenemos tu premio. No, no, tampoco esperé la Hammer, pero Flo te va a llegar a tu casita, a la puerta de tu casa. Muy bien, felicidades, Flo. Entonces, ¿qué tienes que poner ahí? Tus datos de contacto y la respuesta era que no se guarda, ¿dónde no se guarda la fragancia? En el baño. Muy bien, en el baño, así que ya tenemos entonces la respuesta. Pero tenemos más concursos y preguntas, ¿cierto? Tenemos más. Chuta, que andamos buena onda. Muy bien. Pau, yo te voy a hacer una pregunta ahora, ¿sí? Depende. Cuéntanos, ¿tienes por ahí alguna pareja, algún enamorado, alguien que esté pensando en ti en este momento? ¿Algún seguidor que tú le hayas robado su corazón? Cuéntanos. Yo tengo pura mujer seguidora, así que no, una seguidora no creo. Sí, pues tengo un novio. Muy bien. Un novio menor, así que hacemos match perfecto. Pero si a mí me gusta todo lo juvenil, el colágeno me da vida. Para mí esto, colágeno, como juventud, juventud. Muy bien. Y tu polero, ¿cómo se llama tu polero? Se llama, mira, te voy a decir cómo le dicen. Ok. Pepe. Pepe, listo. ¿Cómo se llama? Pepe. Adivina cómo se llama. Ah, ¿cómo le dicen a Pepe? Ya, pero se llama Felipe. Felipe. Ah, no, nada. Que no entiendo. No, no, no. Ya, es el... Pepe, muy bien. Pepe. ¿Y Pepe usa fragancia? Sí, pues. ¿Qué usa? Carolina Herrera. Ah, Carolina Herrera, muy bien. Sí, Pepe va a venir, está ahora en una prueba. Ah, perfecto. Pero viene olorocito. Yo quiero... Oye, yo no leo el de hombre, la verdad. Ah, por favor, adelante. A ver, aquí. Ya, de nuevo me le voy a poner el... No, no, no. No, ya, por favor. Ya, sigue me preguntando nomás pa' yo. Muy bien, entonces, ¿este lo ocupa a Pepe? Sí, pues, se lo mandaron. Se lo mandaron. ¿Le gustó? Le encantó, me dijo, gorda, perdón, gorda está buenísimo. Porque él sabía que a mí me había gustado. Ok. Entonces, era importante saber si a él le gustaba el de él. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Este no... ¿Qué tiene? ¿A qué crees que tiene? ¿Qué crees que tiene? ¿O cuál es la sensación que tú percibes? Uy, como medio amaderado, Naker. Ok, tú lo hueles amaderado, está bien. Pero tiene una salida... ¿Qué me puedes decir? Dímelo, dímelo. Voy a cerrar el ojo y me lo voy a imaginar. Ya, muy bien, eso. No, dale, dime. ¿Qué te imaginas? Ok, lo que tiene es una... Tiene jengibre en la salida y tiene pera. También tiene fruta esta fragancia. Sí, y la pera no es solamente ocupada en fragancias femeninas, sino que también en fragancias masculinas. Ah, está muy bueno. Me gustó. Lo usaría yo. Cacha que no encuentro que sea tan como... Oye, ¿por qué usáis perfume hombre? No, encuentro que lo sabía yo, ¿verdad? Por supuesto. Al final, en gustos no hay nada escrito. Y Carolina Herrera te permite jugar también con esas fragancias. Y además, esta fragancia es, por ejemplo, si tú... Si habláramos de una familia olfativa, es un aromático. Es un aromático afrutado. ¿Ya? Y los aromáticos, para que tú me entiendas, en español... Porque me hablan en inglés, en español, y no entiendo. En español es este aroma como a limpio, como cuando el hombre recién sale bañadito. Así. Ok, ¿te gustó? Sí. Sale como con el pelo mojado y en toalla. Eso, no tan así. No, 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 tan bien. Pero sale así como limpiecito. Este olor es limpio. Sí, ya. Exacto. Perfecto. No puedo interrumpirte, pero si hacemos otro concurso, como que ya... ¿Más concurso? Bueno, ya, démosle, démosle. Me quiero rajar con todo. Es que en Palabella están simpáticos que estemos con todo. A ver, una pregunta. Ok, muy bien. Una pregunta muy simple, lo dijimos acá. ¿Ya? ¿Por qué este universo se llama 212? Yo sé. ¿Te acuerdas? Mucho me gustaría ganarme a mí también cosas. Pero, ¿qué vamos a regalar antes? Porque la gente va a empezar a responder. Muy bien. ¿Qué se va a ganar la persona que responda? Bueno, acaba yo regalando, no se lo miran los dientes. Tanto un regalo bueno. Yo creo que esta pregunta merece, ya, que nosotros regalemos un pack. El 212 for hair femenino y el 212, o sea, el 212 heroes femenino y el 212 heroes para hombres. Y por solo responder esa preguntita que yo también me sé, que le podría llevar a mi mamá, a una mamá, a Pepe, le llevo a todo el mundo. Ya, está fácil, pues. Veamos si es que, recuerdan, porque es igual que dijimos como al principio. Pero a mí me quedó grabado, no sé si es porque estudio derecho. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, me encanta. Te lo juro, no sé si es por eso. Me encanta, no lo saco encima. Oye, sí, no soy solo una. Una cara bonita. Sí, 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 si me cruje. Muy bien. Entonces, hagamos, le decimos, repetimos la pregunta a la gente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Por qué este universo tiene el logo? ¿Sí? El nombre de este universo es 212 o 212. Eso, para los que no somos bilingües, pues. 212. Sí, pero se pronuncia 212. Dilo conmigo. Ah, me encanta. Yeah. ¿Por qué este universo se llama así? Ay, yo sé, qué rabia, me lo quiero ganar. Y te puedes llevar la fragancia femenina de Heroes y la fragancia masculina. Ay. ¿Sí? Qué rabia. Oye, pero no quiero que la gente, o sea, aparte de la gente que está respondiendo, por supuesto, no queremos que se desanimen porque ya al finalizar este live, si tú te quedas con nosotros y escuchas todo lo que tenemos que decirte, vamos a tener, uff, un concursazo. Ah, ya, ¿por qué? Un concursazo, no, es sorpresa. Es sorpresa para dejarlo a todos metidos de ese concursazo donde no va a haber solamente un ganador, ni dos, ni tres. Ni cuatro. Van a haber más ganadores. Chuty. Chuty. Oye, espérate, ¿y podemos dar descuentos? O sea, es que a mí me imagino alguien quiere comprar y dice, uy, lo quiero, lo quiero, lo quiero, me falta un poquito para poder comprarlo y si vamos a dar unos descuentos o no será posible, no sé, yo me estoy saliendo de libretos. Vamos a preguntarle a Faradela, Faradela, ¿podemos dar descuentos? Podríamos dar descuentos, ¿no? Yo creo que me caracteriza dar descuentos, no le voy a dar un código descuento de Rupero Paula, pero quizás dar descuentos. Pero tú podrías también darle un código descuento de Rupero Paula. Me encantaría. Ah, muy bien. Rupero Paula dice que también va a regalar un descuento, así que vamos a sumar un descuento a Rupero Paula, me encanta. ¿Qué más? ¿Qué les contamos o qué seguimos regalando? Ah, ¿hay alguna ganadora del...? Sí, del anterior. ¿Tenemos algún ganador? Repitamos, vamos a repetir la pregunta de nuevo, solamente para que las personas todas puedan participar y puedan ganarse, porque este es un premio grande, ¿no? Ya, yo voy a hacer la pregunta en español, ¿ya? Muy bien, me encanta. Chicas, ¿qué es lo que significa 2, 1, 2 en la fragancia de Carolina Herrera? Ya, 2, 1, 2. Me encanta. Whatever. ¿Qué significa 2, 1, 2 en la fragancia? Está fácil. Está fácil, ¿no? Sí, está fácil. Si lo dijimos, lo dijimos. Sí, ya. Esperemos que, si es que hay alguna ganadora. Ya tenemos ganadora. ¿Qué? La magia de la televisión, es tan rápida. La magia de la televisión. La tú la ganadora, pues sí, yo ya la di. Ok, muy bien. Entonces, la ganadora que respondió correctamente esto, que la pregunta, o sea, la respuesta a esta pregunta es el código de área de Nueva York. Sí, recuérdenlo para todos los que no ganaron, porque la ganadora es arroba pau.rios con dos S. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande, Pau! ¡Bravo, Pau! ¡Conéctate! Oye, ¿qué manso premio? Oye, no, sí, increíble. Sí. Ahí, Pau, escríbenos para quién va a ser el 212 Heroes for Hair y el 212 Heroes para él, ¿no? Eso sí, me gustaría saber para quién es este. ¿A quién le va a regalar el masculino Pau Ria? ¡Vivina! Oye, tenemos, ¿a qué no adivinas cuántos conectados hay en este momento? ¡Uy! 4.800. 4.800, qué increíble, ¿no? ¡4.900! ¡No, en verdad, guau! Y sigue sumando, o sea, tus seguidores, ahí, pura estreñita, tus seguidores. Son máximas. Son máximas, no lo puedo creer. Yo dije, ya, con que, le dije a mis amigas, conéctense, pero 4.900, no tengo tantos amigos, si Roberto Carlos no soy, si un millón de amigos, no. 4.900, o sea, aquí, en verdad, gente. Increíble, increíble. Bueno, pero. Un sueño. Tratemos de, ¿tú crees que vamos a pasar los 5.000? ¿Podríamos llegar? Oye, deja de darme meta, ya me hiciste llegar a los 3.000, llegamos a los 4.900. No, 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 si podemos más, podemos más. ¿Tú crees? Entre tú y Carolina Herrera podemos llegar a donde sea. Bueno, ya, me gusta, avísenle a su madre, a su padre, a su pinche, yo quiero saber la pillina de la Pau, a qué le parece, es que va a quedar como reina. Va a quedar como reina. O sea, imagínate regalarle a un hombre manso, manso de fragancia. Medio regalo. Sí. Y me decimos como para hacer el match perfecto, los dos son del mismo fraco, es como hasta romántico también, ¿no? Sí, sí, sí. Le tengo fe a esa pareja. Me gusta que la gente, entonces que la gente, que nuestras familias, nuestras mamás que nos están mirando, sigan invitando a la gente, a nuestros amigos, ¿cierto? Para llegar a superar los 5.000. Ya, pues, me gusta, me gustan los desafíos. Eso, me encanta. Tenemos que seguir regalando, es que, ¿sabéis qué? A la gente le encanta la idea de concursar, de interactuar, ¿sabéis? Que a mí eso es lo que me gusta, como interactuar con la gente. Ok. Les hago una pregunta, ¿tiene una respuesta? Premio, porque está atenta, porque le entró la información. Muy bien, muy bien, me encanta. Entonces, hagamos algo más. Van a encontrar todas estas fragancias que ustedes ven aquí con nosotros en el Live Shopping de Falabella, los van a encontrar a su lado derecho. Si hago, sí, está aquí. Estoy bien. Y no nos va a perder de vista, nos va a poder seguir mirando. Sí, porque yo lo vi, porque dije, a ver, pero ¿cómo esto? ¿Cómo que esta tecnología? ¿Cómo podéis comprar y escuchar a una gaya que habla rápido? Aquí está, ¿cierto? Aquí te estoy apuntando los perfumes. Aquí habían, estaban todos estos, literalmente todos estos. Sí, todos por sí, les gustó alguno, quieren conocer alguno más, ya. Y pueden escogerlo y pueden seguir mirando el Live y seguir disfrutando. Pasándola bien, la están pasando bien, supongo. Muy bien, vamos a hacer al tiro otra pregunta. Ya, me encanta. ¿Ya? Ya. Muy bien, ¿se te ocurre a ti alguna otra pregunta que podamos hacer? Quizás acerca de los ingredientes. Sí, eso es un cacho que se iba a preguntar. Ah, estamos conectadas, ya estamos conectadas después de este Live. Es mejor a mí, después de esto. Es como el match perfecto, la que no sabe nada y la que lo sabe todo. Uy, perdón, perdón, perdón. Los complementamos muy bien. Sí, me gusta eso de complementarnos. Ya, pues, muy bien. Seguimos con este, ¿cierto? Hablemos del ingrediente frutal que tiene esta fragancia. Pero, ¿qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué podemos regalar? Vamos a regalar otro de estos sets. Ya. ¿Te parece? De nuevo a la cartera, se me va. De nuevo a la cartera. Déjenme stock, por favor. ¿Cómo me van a regalar todo y no me voy a poner yo y yo en mi casa? Muy bien, entonces, regalamos estas miniaturas del 212 Heroes for Hair y esta cartera, que me encanta como la dijiste tú, por favor. ¿Cómo es? No, porque es buffer, pero, ¿cómo se dice cartera en inglés? Bag. Buffer bag. Una buffer bag. Buffer bag, yes, ya. A concursar, chicas. Muy bien. Comenzamos la pregunta. La pregunta, entonces, es, ¿cuál es el ingrediente frutal que tiene esta fragancia que encontramos en 212 Heroes for Hair? ¿Y qué la pueden comprar en Falabella? Aquí, a su derecha, podemos encontrar. Oye, pero, ¿les vamos a dar una pista? No, ¿para qué voy a dar pista si está fácil? Ya, pista. ¡Mágalas! Ya podemos. Soy competitiva. Y los pau, como la fragancia, tienen un color parecido a esta fruta. ¿Ya? Demasiado fácil. De que tengo cara, de que tengo cara. Ya, maravilla. Oye, espérame. Es que no sé si cachan bien lo que se van a ganar, pero es un rolón. Sí, los vemos, ¿no? Sí, a ver, acércame la venía. A ver, a ver. Ok, este de acá. Yo quiero ver qué tal. No es un rolón, lo puedes abrir. Ya, pero es como una fragancia, pero en otro tipo de, como una consistencia distinta. Ya, no sé si se está viendo, pero miren. O sea, tú sacas el sello y te lo puedes aplicar. Lo pondría en los labios, pero no voy a intoxicar al que me dé el beso. No, no, porque si no te va a secar los labios. Pero en la muñeca, en la zona de la piel, no hay ningún problema para aplicártelo. A ver, dame esto, dame esto. Muy bien. Sí, es como un lipstick, pero no para los labios. Ya, buenísimo. Ay, es muy rico. No sé si te alcanzo a ver qué queda. ¿Se nota que me lo puse? Ah, guau. Muy bien. ¿Y ese si lo puedes andar trayendo en tu cartera? En el bolsillo. Ah, muy bien, en el bolsillo. Uno nunca sabe. Espero no se cuenta la producción de este hecho. Pero está bien. Ah, ya, sí, déjalo. Sí, pero son formatos más pequeños de la misma fragancia. Y me encanta esa idea, está buenísima. Sí. Buenísima. Ok, ¿tenemos alguna ganadora? Repetimos la pregunta. Entonces, ¿cuál es el ingrediente frutal que está dentro de esta fragancia? Que es 212 Heroes for Hair. Te quiero soplar, pero está fácil. Sí, ya, pero lo puedes repetir la pista. ¿La pista? Tiene el color rando parecido, andamos como en los tonos. Ay, me encantó la idea de esto. Está buenísima. ¿Sí? Supongo que ya están contestando. Está fácil. Muy bien. Cuál es el ingrediente frutal que está dentro de esta fragancia. Y yo dije que este era el que le daba como el toque. Te acordé que yo dije que era como, le da lo dulce y lo que me gusta. Vaya, por favor. Es solo uno. Nosotros mencionamos dos, pero hay uno principal, que es del color de esta fragancia. Oh, tiene un color similar, en verdad. Yo diría que es un poquito más intenso. Sí. No es color rosado. No, no está rosado. Yo dije, ¿será daltónica o yo no he visto la fruta bien? Porque yo no. O sea, sí, pero no. No, no es el mismo color. Como una mezcla del tambor con el empaque. Creo yo como el color. Y es una frutita, es una fruta pequeña, pero poderosa. Poderosa, la embarró. Sí, estoy muy energética. Casi sin sangra, vato, sí. Me encanta. Oye, tenemos una ganadora. Tenemos ganadora. Otra más. Por favor, la vas a decir. Yo la anuncio. Sí, adelante. A mí me gusta ponerle suspenso. Empieza con C. Alguien que empiece con C. ¿Qué nombre? ¿Podrá ser Carola? No, Carola. Lo siento, puede seguir participando si hay alguna Carola acá. ¿Será Camila? No, Camila, tampoco eres tú. Catalina, así. Catalina. Catalina, no sé cuántas Catalinas habrá en este momento, pero la afortunada fue Catalina Biel. ¡Guau! ¡Un aplauso! Catalina, por favor, contáctate con Falabella Play para que puedas recibir tu premio. Ya te lo dijimos directo a tu casa. Muy bien, por mensaje interno, entonces, Falabella Play, te contactas con tus datos para poder recibir, entonces, este, de nuevo, dilo tú. Ay, déjame. Por favor. La puffer bag. Puffer bag, muy bien. ¿Qué rompero Paula más encima te la va a pedir? Sí. Vamos a intentar de que llegues sin problemas a tu casa. Uno de los premios va a llegar sin la carterita. Muy bien, me encanta, me encanta. Perfecto. ¡Rin, rin, rin! Podemos tomar una, así como hacer un chin-chin, ¿cierto? Ya, pero nos falta celebrar, nos falta celebrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Adivina qué? Hemos superado los 5.000 espectadores en este live, increíble, bravo. No, me encanta el Twitter, ¿verdad? Se me eriza la piel, te lo juro. Como, no sé. Tu mamá en llamas. Mi mamá debe estar saltando, debe estar diciendo, la Paulita L lo está haciendo increíble. Espero que lo esté haciendo increíble, no sé cómo se está viendo esto en la tele, pero, en la tele, cómo se está viendo todo esto en vivo, pero 5.200 personas. Oye, tu mamá dice que 5.200 personas merecen otro concurso. Ya, pues. Es que mi mamá es increíble, dímelo. Es increíble, ¿no? ¿Qué vamos a dar ahora? Regalemos otro pack de fragancias. ¿Otro? ¿Te parece? ¿Regalamos otro pack de fragancias? Obvio, o sea, no, es que no. Ya, pero esta pregunta es un poco más difícil. ¿Ya? Porque nosotros, yo mencioné, dentro del live, cuál era el ingrediente principal ahora, pero de la masculina. Ah, ya, se me gustó. Que también es una fruta. Ya, ya, ya. Ya, me acuerdo de cuál. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es el ingrediente frutal ahora del 212 Heroes masculino? Tiene un ingrediente frutal, que no es del tono de la fragancia. Si no, no le puedo dar una pista. Ya, buena, pero se van a ganar los dos. Se van a ganar los dos de nuevo. Así que veamos, en una de esas, es un hombre que se lo gana y puede regalar el 212 Heroes. Sí, mi mamá concurso, po. Obviamente, avisarle a tu amiga. Original, te puede durar años. Porque como tiene un alto contenido de alcohol, eso lo conserva súper bien. ¿Sí? Sin embargo, una vez que tú ya abres la fragancia y haces el primer spray. Ah, ya, eso te voy a... Ya, ahí entra en contacto con el oxígeno y se comienza a oxidar. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Que cuando tú te compres una fragancia, la guardes en tu ropero, así como ropero Paula. Y... Venga, pa' acá. Eso. No, no, pero donde guardas tu ropa. Ya, ya, ya. O en un lugar seco, en un lugar fresco. Y te puede durar de 3 a 4 meses, dependiendo de la cantidad de veces que tú te lo apliques también. Ya. Sí, pero eso es lo que debería durar una fragancia. Oye, ya tenemos ganadora. Increíble. No tuvimos ni que repetir la pregunta. Sí, lo pasé así como por alto. Me embarró ya. ¿Tú voy a dar a la ganadora o yo? Muy bien. La ganadora no la dices tú. Me encanta. ¿Te gusta el suspense? Sí, por favor. Ya, a ver. De nuevo empezamos. ¿Tú qué comentaste? Estás nerviosa, me imagino. ¿Empiezas con L? No ganaste L, lo siento. No empieza con L la ganadora, pero bueno, era para darle un poquito de... Entonces, Isidora. Isidora, ¿cuánto? Isidora... Uy, es que, a ver. Isidora... Pero Isidora, ¿por qué ese apellido? Isidora Sanartu. Muy bien, un aplauso para Isidora. 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 Que se llevó nada más y nada menos que un pack de nuestros dos lanzamientos exclusivos de este universo genial que hablan de este Forever Young. Forever Young, me encanta. Por siempre joven, por siempre héroes, por siempre 212 de Carolina Herrera. Siempre tuya. Eso. Ya, me encantó, Isidora. ¿Qué vas a hacer con esto? Te vaya a lucir. No, se va a lucir, ¿no? Increíble. Bravo, Isidora. Entonces, contacta a Farabella Play, mándales un mensaje interno con tus datos y te vamos a entregar tu premio en tu casa. Perfecto. Yo quiero darle uno a mi suegra. Por eso le voy a decir a mi mamá que concurse por mí para poder quedar como reina. Muy bien. Oye, hagamos algo. ¿Qué? Nos queda un concurso más. ¿Otro más? No, si venimos puro... No, vengo a vender, vengo a regalar. Vamos a regalar ahora más... Pero además está el de Instagram. Ya. En el que se pueden ganar, entonces, esta preciosa tabla de skate. Ya. ¿Sí? Muy bien. Ese es el de Instagram. Pero nosotros vamos a hacer uno más. Se va a ir la... La tercera. La que tú querías llevarte, Pa. Ya, me agotaron esto. Qué increíble. Me peguen el diente. Ya, démosla, ya. Si en verdad, mis señoras, somos tantas, hay tantas conectadas que mínimo un regalito para que sí. Muy bien. Sí, se lo merece. Ya. Esto va a ser muy, muy sencilla porque en verdad queremos como que se vaya rápido y que toda la gente concurse. Ya. Vamos a regalar, nos dice por interno que acá en verdad vamos a regalar un skate. Ay, me encanta. Pero un skate, eso lo vamos a regalar en el de Instagram, ¿cierto? No, lo vamos a regalar acá. El productor nos dice que inmediatamente lo vamos a regalar acá. Guau. Ya. Ok, perfecto. ¿Lo podré tomar? No, porque puedo que se desarme todo para que lo vean más en detalle y mejor. Sí, después lo mostramos. Ya. No, no. Eso fue un no. Listo. Fue muy sutil. Me encantó. No, no, ya. Mostrémoslo, mostrémoslo. Démosle. Siempre consigo lo que quiero, ya. Eso. Cachén. Ay, está muy lindo. Qué bello, ¿no? Lo pondría hasta como para decorar en la pieza. Fuera el esteo. Sí, qué lindo. ¿Has visto como que usan decoración así? Y por el otro lado. Oye, bello. De ahí con el logo de Carolina Herrera. No, para. Y la ruedita. O sea, no, si es todo. Los tornillos tendrán algo. No, ya. Todo. Guau, a ver. ¿Tú muéstralo bien? Eso. Muy bien. No, no queremos un accidente. Pero mira, está acuático. Se ve rueditas personalizado. Ya, está muy lindo. Está genial. Está genial. Muy bien. Vamos a regalar este skate. Vamos a ponerlo al medio invitado. Muy bien. No, se verá muy mal. Micrófono. Ahí. Está perfecto, está perfecto. Muy bien. ¿Qué pregunta podemos hacer? Ay, hagamos una sencilla, por favor, porque yo como que quiero regalarlo. Entonces, aquí vamos a apelar a... Pero sencilla. Si es un skate exclusivo, debe leer millones de dólares. Ok. Paula dijo que hiciéramos una pregunta más difícil. Sí, pues si es exclusivo. O sea, no cualquiera tiene un 2-1-2. No, 2-2. ¿Cómo se dice 2-12 o 2-1-2 en español? Es... O sea, 2-12. El 2-12 podría ser, pero en verdad no se dice en español. 2-1-2. Sorry. 2-1-2 de Carolina Herrera. No, nadie tiene esto. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Ya, pues. Sí, no es Carolina Herrera. Es Carolina Herrera. Herrera. Eso. Ya, ya, ya. Carolina Herrera. Me gusta en español. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces. ¿Se acuerdan que yo en el live comenté quién es la directora creativa que está detrás de las fragancias? También me acuerdo. ¿También te acuerdas? Muy bien. ¿Podemos darle alguna pista? Vamos a repetir la pregunta. ¿Quién es la directora creativa detrás de todas estas fragancias? ¿Tiene que decir el nombre? Sí, es muy fácil. ¿Es fácil? Ah, ya. ¿No es como la, 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 la? No, pero también me puede decir el parentesco con la. Claro, eso no quería decirlo. Muy bien. Sí, me puede decir el parentesco con la creadora homónima de esta marca. Ya, sí. Carolina Herrera. Carolina Herrera, ya. Muy bien. Que nos diga entonces el público para hacer este skate cuál es la directora creativa de las fragancias de Carolina Herrera. Aquí. Lo vamos a mostrar. Está acuático. En verdad está muy lindo. Está muy lindo, ¿no? Y exclusivo. O sea, ustedes van a decir, miren lo que me regalaron. Porque si no, Paula se lo va a llevar para la casa. También. Sí. Yo me llevo todo, la verdad. O sea, ya, oye, sí, me metí al bolsillo algo. Qué feo, Paula Belén. Mi mamá me va a decir, Paula Belén, ¿te metiste esta cuestión al bolsillo? Quería pasar, Piola, pero ya, dije, mejor no, tómate, lo devuelvo, si no me lo voy a llevar. Muy bien, muy bien. Ya, pues. ¿Tenemos alguna respuesta, chicas? ¿La repetimos? La vamos a repetir. ¿Quién es la directora creativa detrás de todas estas fragancias? ¿Quién es la que está a cargo de crear estas fragancias de Carolina Herrera? Nombre, dijimos. Puede ser el nombre o que nos digan el parentesco con la creadora homónima de la marca que es Carolina Herrera. Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Cualquiera de las dos funciona? El primero que salga ahí, ya. Esperemos a ver quién se gana esta exclusiva, po. En verdad, a ver. Ahí, ahí te ayudo, te ayudo. No, está al revés. ¿Lo jodas? ¿Sí? Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Muy bien. ¿Tenemos algún ganador para regalar este skate fabuloso que quiere llevarse Pau? Si no, Pau se lo va a llevar. Por favor, díganos. ¿Tenemos alguna ganadora? La ganadora. Tenemos ganadora y, por supuesto, como tú generas toda esta expectativa, dinos, por favor, quién es él o la ganadora. Ya, a ver, ¿será un él? ¿Será un varón? No es un varón. Ya descartemos. Juguemos como al quién es. Nos dicen que generemos más suspenso. Más suspenso. ¿Será un hombre? ¿O será una mujer? ¿Será tu mamá? Mamá, mamá, por favor. No, no es mi mamá. Ya tengo a la ganadora en pantalla. Tenemos que la ganadora... Ay, qué suerte, Pau. Ya. María, no, tú no ganaste. Pamela, que es mi madre. Pamela, no ganaste. Lo siento. Te dije que te pusiera en las pilas. Necesitamos llegar a la casa, cosas. No es Pamela. Oye, espérate, espérate. Antes de que lo digas, digamos la respuesta. ¿Antes la respuesta? Sí, porque ya tenemos a la ganadora. La ganadora ya está aquí, ya está en pantalla, así que la vamos a decir ahora. La respuesta era Carolina Adriana Herrera o la hija de Carolina Herrera. Esa era la respuesta correcta. ¿Y quién fue la ganadora? Ahora lo puedes mencionar. La ganadora fue Anto. Anto, ¿cuántas Antonias hay? Perdóname, Antonia, que no ganaste, pero la Antonia, guión bajo, Jador, te saca la lengua porque acabo de ganar. ¡Bravo, bravo, para Antonia! No sé cómo se dice el apellido, perdóname, Anto, si es que... No, es Jodor. 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 Anto, Anto y en bajo, Jodor. ¿Sí? Anto y en bajo, Jodor. Muy bien, entonces, Anto anda a Fplay, manda un mensaje directo por Instagram con tus datos para recibir este espectacular skate. Un aplauso de nuevo por regalar este skate, Carolina Herrera, increíble, ¿no? Ella tiene la exclusiva, Ponda, en verdad es única. Está precioso, está realmente lindo. Me encanta tanto, ojalá andes en ella, o de colección. De colección, como tú dijiste, de... De decoración. De decoración, exactamente. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a preguntarle a la gente, porque yo no sé cómo vamos de tiempo. Ah, el concurso de Instagram. Sí, ¿qué hora es? A mí se me ha pasado el tiempo volando. No, a mí también. ¿Verdad? No sé si yo, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Qué hora es? Nos falta celebrar de otra forma, ¿no? Sí. Un trago de champán aquí para celebrar y para cerrar este live increíble que hemos tenido. Yo no sé al final cuántas personas tenemos, pero también te cuento que encontramos a tu ganador o ganadora de tu concurso de Instagram. Maravilla, ya, mira, es un concurso que hizo F Play. Yo lo subí con la esperanza de que ganara una seguidora. La verdad, te voy a ser sincera, dije, los de F Play, no, no, sus seguidores anteriores. Quiero que se lo gane una roperita. Muy bien. Y espero que haya sido una de ellas, no sé. No sé si será, ¿damos el nombre? Sí, demo el nombre, demo el nombre, demo, sí, 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 ya, demasiado suspenso. Ya, ya, demasiado chata, ya cállate, Paula. Arroba, Pes, Calona, te ganaste. ¡Bravo! El concurso de Instagram. Increíble, entonces, que te contactes al Instagram de Falabella Play para pedir y solicitar tu premio, entonces, por interno. Ojalá que sea una de tus seguidoras. Ojalá, ojalá, ojalá. Se han portado un 7. Se han portado un 7, o sea, increíble. Yo no sé, al final, cuánta gente tenemos ahora, pero ya haber superado los 5.000 creo que ha sido un récord. ¿Cierto? Sí, bueno, bueno, me encanta. Bien, bien. Me gusta batir récords. Excelente. Yo soy competitiva, pues, tú sé. Ah, muy bien. Tiene que salir todo perfecto y todo bien. Pero no solo tú eres competitiva, sino que la gente también que nos está mirando en el live shopping. Y lo que vamos a hacer, me avisan también por interno, es que vamos a regalar a 10 personas. 10, ya, espérate, espérate. Antes de que diga, porque ya dijiste 10 personas y yo digo automáticamente, que se conecte todo el mundo. Que se conecte todo el mundo. Sí, se salió. Se conecte todo el mundo. Llamemos a todo el mundo porque vamos a premiar a 10 personas. 10 personas. Con algo para que puedan deleitarse con estas fragancias. Ya. Para que aprovechen el live shopping de alguna forma. Eso es lo que todo el mundo puede decir. Así que esperemos que la gente se conecte un poquito. Perfecto. Vamos, vamos. Avísele a su mamá, a su papá, al tío. Miren, si quieren les puedo dar una excusa para hablarle a Alex. Dile, oye, podría ir conectada, te están regalando y después le meten tema conversación. Así que avísele hasta Alex que se meta para que, porque vamos a regalar 10 productos. O sea, son 10 ganadores. Vamos a tener 10 ganadores, no son 10 productos. Ya, perfecto. Oye, espérate. Antes, esto mientras la gente se conecta. Ya, vamos a ver o queremos preguntarle al público si es que tienen alguna pregunta o consulta de lo que nosotros hemos visto acá. Ya. ¿Sí? Pueden preguntar, por ejemplo, qué es lo que va a regalar Paula de su ropero Paula. ¿Cuál es el descuento que ella va a hacer? Yo quería dar descuento. No sé si me van a dar la autorización. Yo no soy tan jefa, pero hay algo que te voy a decir. Se me fue. Ah, eso iba a decir. Que pregunten si tienen alguna pregunta o no. Sí, alguna pregunta. Ya, y vamos a estar después comunicando entonces el tema de estas 10 personas. De todas las que participaron, vamos a premiar ya a alguien más, así como el premio de Consuelo. Vamos a ver quiénes respondieron segundo y vamos a premiar a 10 personas más de las que están ahí. Ya, perfecto. ¿Ok? Perfecto. Entendido. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat para poder responder durante el live antes de irnos a un lugar muy, muy especial? Yo ya me quiero ir, estoy, o sea, no las quiero dejar, pero también quiero. La van a seguir, van a seguir a Paula para poder cerrar este hermoso evento, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí, nos vamos a ir a un lugar que se llama el túnel. Ah, espera, me iba a poner antes. No, no, no. Se llama el túnel. Pero es un túnel especial, es el túnel de 212 Heroes. Perfecto. Sí, así que te vas a encontrar con cosas demasiado emocionantes y queremos que toda la gente también lo vivan con ustedes. ¿Qué me sigue? ¿Dónde está mi cámara? Muy bien, Paula primero. Voy con micrófono y todo. A ver, a ver. Perfecto. Permiso, salgo de cámara. Adiós, chicas, espérame. Solo despedirme. Aquí las que se quedan acá. Y me voy al túnel. Permiso, permiso. Muy bien a todos. Entonces, invito a la gente para poder ver el final de este live. Les recordamos que pueden comprar en el live shopping de Falabella Play. Cualquiera de estas fragancias que ustedes están viendo aquí, cualquiera de estas, el universo de 212 tiene una para cada uno de ustedes. Ya saben cuál es la favorita de Pau. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Está cayendo la cara. No, está increíble. Cachen, podemos ver todas las fragancias que tiene, o sea, todos los componentes que tiene el perfume. Lo estamos viendo aquí, en este túnel, conmigo. No me marees, no me marees. Muestra, mira, sale el perfume. No, me encanta. Y desde el túnel, ¿qué les digo? Ven aquí, por favor. Sí, me estás robando el protagonismo. Despidámonos de la gente que nos acompañó. Sí, oye, un aplauso a todos, en verdad. Un récord gigante. Bravo por acompañarnos. A seguir conectados. 6.000. Increíble. Ya, no, se pasó. Se pasó. Y ahora, a brindar y a pasarlo bien, ¿no? A tomar una cosita. Eso, muy bien. Y aplicarnos nuestra fragancia. Vámonos de la mano, porque ya somos amigas. La que no sabe perfume, la que sabe perfume. ¡Te despiden! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!